Bueno, bienvenidos chiquillos a todos, a la gente que nos va a ver por el streaming. Esta pequeña primera de todas las charlas que vamos a tener hoy día en la tarde, esta mini track de conferencias de Event Loop 2016. Tengo aquí mi pequeño torpedo para que no se sorprendan de estar con el celular, o sea, de verme con el celular. Esta primera presentación o charla de parte de Fernando Mejía, de Lab4U, tiene de nombre Hackathones y el Efecto WoW. Vamos a ver más que nada cómo trabajar con OGS, bots y Cognitive Services con Azure, me imagino, ¿cierto? Exacto, sí. Todo tiene sentido. Eso, entonces, a la gente que está en el streaming también me va a aplaudir, pero les pido por favor un aplauso. Creo que ya tengo acá. Hola a todos, bienvenidos. Esta es la primera charla de la Hackathon, al parecer. Hay mucha energía, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Hasta el día de mañana van a estar acá en la universidad. ¿Es de corrida esta Hackathon? Sí. Mucha suerte, así que tomen harto café y mucha energía. Hoy día les vamos a compartir un pequeño tema muy interesante que es básicamente cómo utilizar Node.js en Azure y cómo utilizar bots con Cognitive Services para hacer servicios inteligentes de mensajería que puedan de pronto acoplarse con lo que ustedes piensan hacer en sus proyectos. Esto puede servir bots para ordenar una pizza, para dar soporte, para definir parámetros. En vez de darle un formulario a un usuario, simplemente le podemos conectar un bot y el bot le va a hacer una serie de preguntas y estas se transforman en estos mismos datos que fuera un formulario. Así que esto tiene mucho potencial y les voy a mostrar qué tan sencillo es de implementar y ustedes deciden cómo integrarlo a sus proyectos. Así que básicamente, en general, ¿de qué se va a tratar esta charla? ¿Quiénes aquí programan en JavaScript Node.js? Bueno, obviamente es la jacatón de Event Loop, así que todos programan en Node.js, ¿cierto? Así que vamos a ver cómo montar Node.js en Azure, lo cual es muy sencillo. Cómo podemos construir muy fácilmente un bot usando el SDK de Node.js también, el Bot Builder. Y cómo darle inteligencia utilizando Cognitive Services, especialmente con el servicio que se llama LUIS, que interpreta el lenguaje de manera natural. Vamos a ver si alcanzamos a hacer todo eso y los objetivos en concreto, aprender a deployar websites en Node.js, en Azure, crear un bot simple utilizando el framework de Microsoft y agregar inteligencia al bot a través de Cognitive Services. Eso va a ser en concreto lo que vamos a ejecutar acá. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, primero un poco de Node.js y Azure. Básicamente en Azure, ¿qué se trata esto? Los que no lo conocen, un poco sobre unos conceptos que se llaman IaaS, Infraestructura como Servicio, PAS, y un poco de algo que me gusta mucho que es DevOps con Visual Studio Team Services y Node.js. Vamos a hacer una demo de eso y luego vamos a entrar de lleno al Bot Framework de Microsoft. También vamos a hacer una demo y si nos da tiempo vamos a entrar aquí a Inteligencia con Cognitive Services y hacer una demo ahí también. Cualquier duda que tengan me pueden consultar en el momento y voy a hacer lo mejor posible por responderla. Acerca de mí, bueno, yo fui anteriormente el CTO de Lab4U, ahora soy el Head of Product de esta startup chilena. No sé si la han escuchado. Básicamente desarrollamos aplicaciones mobile para enseñar ciencia a los niños. El profesor en vez de comprar un laboratorio de física lo que hace es adquiere nuestro app con un smartphone que tiene tantos sensores y esto se convierte en el laboratorio de física. Básicamente es convertirlo en el smartphone en laboratorio de ciencia. Eso es lo que hacemos y, bueno, todo nuestro backend, como ustedes bien podrán saber, está hecho en Node.js. Tenemos frontends en Angular y nuestras aplicaciones son nativas en Android y iOS. Así que también utilizamos eso en la industria. Oh, parece que no hay Wi-Fi. Pero vine preparado, tranquilos. Traje video. Si se puede conectar el de USS. Ah, ok, ¿me vamos? Parece que estoy conectado. Pero no pasa nada. Vine preparado, traje video por si acaso. Alguien me advirtió muy sabiamente. También fui el fundador de la comunidad OpenSUSE en Guatemala. Es una distro de Linux que no es de las más populares, pero le teníamos amor y hacíamos eventos para instalarlo. A veces le borrábamos los datos a la gente, pero, bueno, cosas que sucedían, ¿no? Y actualmente acá en Chile soy el fundador de la comunidad de Azure, especialmente en Santiago, Cloud. Los que quieran conocerla, estamos en Meetup. Pueden hacer, hacemos charlas, eventos y talleres como esto. Y básicamente sobre todo lo que se puede hacer en Azure. Y, bueno, ese es mi blog, Box for Fun, si se quieren meter algún día. Y, bueno, vamos a comenzar entonces. Node.js en Azure. Bueno, básicamente Azure es la plataforma Cloud de Microsoft. Me imagino que todos aquí conocen o han oído sobre Amazon Web Services. Han oído sobre Google App Engine. Bueno, aquí en Microsoft usamos lo que se conoce como Microsoft Azure. Y básicamente trabajamos estos modelos, que son como los principales, que es IaaS, infraestructura como servicio. Es decir, tiene la capacidad que yo puedo crear todas mis máquinas virtuales. Y en esas máquinas virtuales, colocar una capa encima como Docker, por ejemplo, que es la charla que vamos a tener. Por allá creo que tú me vas a ver la charla Docker. Excelente. Entonces, en IaaS podemos crear máquinas virtuales. Podemos montar Docker e instalar todas las imágenes con nuestro software, middleware y todo lo que necesitamos para nuestras aplicaciones. ¿Cuál es la ventaja en IaaS? Que, bueno, básicamente el proveedor se encarga de esto. Déjenme aquí activar algo para que se vea mejor. A veces el zoom no ayuda. Básicamente el proveedor de servicios se encarga de administrar toda esta parte en IaaS. Él provee toda la red, el storage, servidores, virtualización. Y nosotros nos encargamos de administrar esta parte, ¿cierto? Nosotros administramos qué sistema operativo, qué middleware vamos a instalar en el caso de IaaS. Y runtime, datos y finalmente nuestras aplicaciones. Entonces, eso es IaaS. Y también por el otro lado tenemos que es como uno de los fuertes de IaaS, que se llama PaaS, que es Plataforma como Servicio, en la cual el proveedor, en este caso IaaS, administra toda esta parte. Y yo como usuario me encargo solamente de esta parte, que son los datos y mi aplicación. Entonces, yo le digo a IaaS, IaaS quiero Node.js como plataforma. Yo no me tengo que preocupar de instalar el sistema operativo. En ese sistema operativo instalar Docker o instalar Node.js y mantenerlo funcionando en el tiempo. Sino que en el caso del modelo PaaS, el proveedor se encarga de eso. Y yo simplemente pongo mi código JavaScript y mis datos y empieza a funcionar todo esto, ¿no? Y bueno, básicamente esto hace mucho sentido en el caso de las startups. En la cual lo que nos interesa a las startups es hacer esto, ¿no? Vender software as a service. Es decir, yo pago por eso para que me administran esto y me enfoco en esto. Y a mis usuarios, profesores y estudiantes yo les vendo mi software como servicio. Y ellos no se tienen que preocupar por nada de eso, ¿no? Obviamente. Probablemente un bug por ahí o algo que pueda surgir. Pero eso es como la ventaja de Azure. Y esos son los modelos en los cuales funcionan estas plataformas cloud. Por si probablemente ya los conocían. Pero por si no, también un poco más de información. Y básicamente nosotros vamos a estar trabajando Node.js en la parte PaaS. Y esta parte PaaS ya en concreto se llama Azure App Service. Que básicamente yo ingreso a Azure. Dentro de Azure puedo crear estos componentes que se llaman App Service. Y acá automáticamente, esto era lo que les mencionaba, plataforma como servicio. Yo puedo poner mi código .NET, Node.js, PHP, Python y Java. Y va a funcionar en este componente. Sin tener que configurar Java, sin tener que configurar Python, sin tener que configurar Node.js. Ni siquiera instalar ninguno de esos. Así que esos son como los beneficios del PaaS y de este tipo de plataformas. Entonces, ¿qué capacidades se pueden hacer con web apps? Bueno, básicamente soporta estas plataformas, .NET, Node.js, Java, PHP, Python. Se pueden crear web jobs también, que son tareas que van a estar corriendo por periodos indeterminados. Esos web jobs también pueden ser en Node.js. Por ejemplo, un servicio que necesito correr todos los días a las 3 de la mañana es actualizar las suscripciones de mis usuarios. Entonces, tengo un script de Node.js que corre todos los días y ahí se actualiza. Bueno, tiene una publicación con Visual Studio integrado. ¿Qué ideas se utilizan por acá? ¿Alguien? Visual Studio. Visual Studio Code. IntelliJ. ¿Eclipse? ¿IntelliJ? ¿Eclipse? ¿Algún otro? NetBeans o uno de esos. Bueno, acá vamos a estar trabajando con Visual Studio Code, que bueno, está para todas las plataformas. Así que está para Mac, Linux y para Windows. Así que esa va a ser con la cual vamos a estar trabajando en esta sesión. Y es muy bueno, de hecho. Lo otro es que, por defecto, este componente que se llama web apps tiene integración, más que todo, es como continuous deployment con servidores de repositorios. Es decir, si yo tengo mi código en GitHub, Bitbucket o Visual Studio Team Services o lo tengo en Dropbox o lo tengo en OneDrive o lo tengo en FTP, automáticamente este componente, yo le especifico dónde está y él va, lo trae y lo deploia. Y si yo modifico ese código, él automáticamente hace este continuous deployment y lo está mejorando continuamente. También tiene equilibrio automático de carga, autoscale y georredundancia. Claro que esto va siendo más caro cada vez, pero está disponible. Y esto es muy interesante, lo vamos a mostrar después. También tiene estos ranuras que de hecho se le llaman slots. Es decir, yo creo una web app y le puedo decir, ya quiero un slot de desarrollo, un slot de QA y un slot de producción. Y así puedo tirar mi código en los diferentes slots dependiendo del entorno al cual yo quiero llegar. Así que es un servicio muy completo. Y ahora vamos a comenzar por crear uno para que tengan el sabor de esto. Vamos a ver si volvió el internet. Bueno, entonces vamos a poner el video. Vamos a ver. Así que básicamente este es el portal de Microsoft Azure para los que no lo conocen. Y siendo una persona de producto, debo decir que la experiencia de usuario es muy buena de este portal web. Ustedes pueden acceder a Azure a través de muchas plataformas. Por ejemplo, si son personas que les gusta la interfaz, bueno, está el portal web donde ustedes pueden crear todos los componentes, administrarlos. Si les gusta la terminal, ustedes pueden utilizar algo que se llama Azure CLI o PowerShell. Y lo mismo que ustedes pueden hacer acá, lo pueden hacer en consola. Se autentifican y pueden crear websites ahí, pueden crear máquinas virtuales. Incluso hay un portal anterior y a través de Visual Studio también tiene una API que podemos consultar a través de servicios REST y crear componentes, dar de baja, modificar. Es súper poderoso, ¿no? Así que vamos a mostrar el video de ejemplo. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer primero es crear algo que se llama un grupo de recursos, que es un contenedor lógico de todos los servicios que ofrece Azure y esto es una manera ordenada de poder hacerlo. Entonces, aquí básicamente yo creo un grupo de recursos que se va a llamar Ejemplo, Node.js, Event Loop, y mi suscripción que se llama Bizpark y decido en qué data center lo voy a crear. En este caso, el ping más cercano que tenemos acá en Chile es el data center de Brasil. Así que lo vamos a crear en Brasil. De hecho, ¿en serio? ¿Cuál te ha funcionado a ti? No, no, no. Porque los pases, el Wi-Fi solo está abierto para US West. Tenemos uno para US West y de hecho tenemos algo para ver eso. Pero déjame ver si funciona el internet. No, no se va a poder conectar por el SSH y nada. No se escucha. De hecho, ¿sí te puedes conectar? Porque, mira, hay algo que se llama, ¿cuándo en duda? Hay algo que se llama Azure Ping. Vamos a ver si ahí el internet parece que quiso volver. Porque esto es algo muy importante en caso de la latencia. Si estamos, los developers están mandando y trayendo código o los clientes están ubicados en algún lado. Azure tiene diferentes servicios y, bueno, tiene algo que se llama Azure Speed Test, que básicamente nos grafica cuál es el más cercano. Y también depende de la red en la que esté conectado. Si estoy conectado en una red de Intel o en el... Porque acá hay una regla de firewall que impide que sea tu puerto, yo llegue en Azure. Ah, exacto. Eso te referías. A eso te referías. En el caso particular del Hackathon solo podemos usar US West. Ah, perfecto, perfecto. Gracias por aclarar. Pensé que te referías en Chile. No, no, no. Solo en este caso. Ya, perfecto. Igual aquí en este website, Azure PIN, buscan en Google y ahí les va a decir qué data center es el más cercano en base a su red. Así que pueden ver la latencia e irlo mejorando ahí. Así que sigamos. Básicamente, como les decía, lo que hacemos es crear este grupo de recursos que va a almacenar todos nuestros componentes. Lo creamos en Brasil. De hecho, una de las ventajas de Azure es que tiene más data centers que Amazon y Google Cloud App Engine juntos. Así que tiene mucha diversidad si ustedes quisieran deployar de manera regional. Entonces, es muy sencillo. Ponemos el nombre y automáticamente el recurso se empieza a deployar. Y nos crea este pequeño componente que podemos ver. Básicamente es un contenedor lógico. Y luego, sobre ese contenedor lógico, lo que vamos a hacer es crear una web app. Que era lo que les había estado hablando, que es como este servicio PASS. Entonces, aquí también especificamos un nombre. Especificamos una suscripción. Y aquí esta es configuración. Algo que se llama un service plan. También lo voy a poner en Brasil. Y aquí, qué tipo de plan yo quiero. A ver, vamos a ver si puedo regresar ahí para mostrarles algo. Por ejemplo, este componente que yo voy a crear, puedo escalar de manera vertical en estos planes. Standard, Basic y Premium. También hay un plan que es free. Así que ustedes pueden ingresar a Azure y crear cosas de manera en entornos Dev y Test, de manera muy sencilla, sin necesidad de pagar nada. Así que hay un plan free. Si ustedes hacen clic ahí en View All, les va a aparecer todos los planes. Y van a poder ver los planes free. Y hay uno que es Shared, como Shared Hosting también, que es muy económico. Así que, y básicamente se diferencian en las capacidades que tienen. Por ejemplo, el Basic. Podemos subir una app hasta 10 gigas. Podemos tener Custom Domains. Puedo poner mi dominio, lab4u.co, apuntando acá. Tenemos soporte para HTTPS, SSL. Y, por ejemplo, puede escalar hasta tres instancias. Es decir, si tiene mucho tráfico, podemos escalar de manera horizontal también. Y, por ejemplo, la Standard tiene cosas más interesantes. Por ejemplo, tiene backups daily y tiene los slots. Que, de hecho, estos son muy útiles. Si ustedes tienen diferentes entornos de desarrollo, QA y producción, esto es muy útil. Y automáticamente les hace manejo de tráfico en base de dónde se están conectando sus usuarios. Y, finalmente, el Premium, que es como el más pro, el más caro. Tiene hasta 20 slots y tiene muchas más capacidades. Tiene un servicio de integración de datos que se llama Bistock Services también. Así que, así es más o menos cómo se segmentan los planes. Cuéntame. Sí, sí, sí. Déjame ver si logro. Déjame ver si cargan los planes acá. No, ahí no cargó el video. Veamos si el Internet nos acompaña. Pero, bueno, si no te puedo explicar aquí mismo el video también. Aquí, por ejemplo, a ver, veamos dónde está. Normalmente, el Basic te cuesta como 50 dólares mensuales. Aquí, esto te carga un estimado y te dice, este normalmente cuesta como 50 dólares mensuales, este como 150 y este como 250 dólares mensuales. Yo escribí y decía 30 días de uso y que tenía disponible 200 dólares. Sí, exacto. Se me va a descontar de esa cantidad. Exacto, tú comienzas con 200 dólares de crédito y acá, por ejemplo, si tú creas un plan Basic, que son 50 dólares, entonces, al final del mes te quedarían 150 de crédito. Hay un límite de máquinas cuando uno, hay un límite de máquinas a crear. Claro, pero lo que puedes hacer es que esto también, aquí hay un plan Free. Aquí te pone como los más populares. Tú haces clic en View All, que de hecho debería aparecer ahí. View All y ahí te va a aparecer uno que, por ejemplo, hay uno que es infraestructura compartida, que se llama Shared Hosting. Cuesta 10 dólares mensuales y hay uno que es Free. Pero el problema con el Free es que tú no puedes, no tienes Custom Domains. No tienes nada de esto para abajo. Solo tienes el Storage. Esto lo puedes plegar en la web. Exacto, y va a ser free. Pero no le vas a poder poner tu dominio, midominio.cl, sino que te va a generar un dominio de Azure que es misitioweb.azurewebsites.net. ¿Esto lo puedes usar para producción? No te lo recomendaría, pero para hacer pruebas, testing, sí. Es que puedes hacerlo por los Custom Domains, eso era la web. Exacto, si lo quieres ir a producción, ya puedes empezar con el Shared, que ese sí te permite. Custom Domains. Pero va a ir mejorando la calidad en base al plan que tú elijas. Ya, perfecto. Así que básicamente ahí estamos creando la web app. Le damos OK, siguiente, siguiente. Cerramos todo y ahí nos empieza a deployar este componente que se llama web app. ¿Cierto? OK. Entonces ahora vamos a ir directo a Node. Y aquí básicamente el ejercicio. ¿Qué queremos hacer? Vamos a ver si funciona. Vamos a deployar un repositorio existente en Node.js a esta aplicación para que vean lo sencillo que es. A ver. ¿Habrá otro Wi-Fi, sabe? Hay uno de visita, pero no es. No sé, nada más puede ser ese visita. Pero me quiere hacer, si hay conectarse en el nombre o su cable o la... Ahí está. Ahí tomo. Perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, estuve investigando qué repositorios entretenidos había en Node.js y me topé con varios. Por ejemplo, me topé con uno de la NASA, un sitio web de Mission Control, de demo, súper bacán. Se llama OpenMCT. Pero no lo pude hacer correr, así que opté por otro. Y encontré un juego en Node.js que se llama Node.js. No sé si alguien lo ha visto alguna vez. Se llama Node.js. Lo que vamos a hacer en este ejercicio, entonces, va a ser que vamos a tomar un repositorio de GitHub y lo vamos a deployar a nuestro nuevo website que creamos. Así que, ¿alguien había escuchado antes de otro producto que se llama Visual Studio Team Services? ¿Alguien había escuchado sobre Jenkins? ¿Qué es lo que permite hacer Jenkins? Integración continua, ¿cierto? Es decir, puedo tomar datos, aplicar ciertas tareas con ciertas librerías y generar mis entregables, distribuirlos y todo eso. Básicamente, Visual Studio Team Services, ese es uno de sus componentes. Por ejemplo, esta es una parte, es como un GitHub. Acá puedo poner todos mis repositorios Git. Al mismo tiempo, puedo gestionar todo mi trabajo con Scrum. Es como un Jira también. Y, además de eso, tiene un componente de construcción y de release que permite hacer lo mismo que haría Jenkins. Y es como una suite completa para developers. De hecho, lo usamos en Lab4U y es como el único punto para los developers. Aquí está todo, aquí está el código, están las tareas de construcción, están los sprints que hacemos. Y es muy útil y nos hace ser muy ágiles realmente. Entonces, aquí voy a hacer un ejercicio. Voy a crear un nuevo proyecto, que es este juego que está en GitHub, que se llama NodeKick. Básicamente, estoy poniendo unos pequeños datos de configuración. Y este es el repositorio. Le hice un fork a mi propio GitHub. Me crea el proyecto. Y aquí, de hecho, se puede ver el juego. Es un juego multiplayer en donde todos nos podemos loguear en una sala y jugar esta pequeña dinámica. Ok. Entonces, ahora, creando el proyecto, Visual Studio me dice, ok, creaste tu proyecto, pero tu repositorio está vacío. No tienes código en él. Entonces, puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, puedes clonarlo y agregar tu código. Puedes importar un repositorio ya existente. Con estos comandos podemos agregar un repositorio ya existente o podemos importar uno de otro repositorio, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Así que importamos el de NodeKick. Lo empieza a procesar. Básicamente es exitoso. Y luego ya nos va a aparecer nuestro código en esta área. Ahí sí. Entonces, ahí está nuestro código. Y, de hecho, esta es una aplicación Node.js que tiene un archivo server.js, que es el que ejecuta todo. Y, básicamente, tiene assets y componentes y vistas en las cuales este juego funciona. ¿Cierto? Es completamente open source. Lo pasé a mi propio repositorio. Aquí podemos ver todo lo que tiene. Y esto es lo que les decía. Por ejemplo, acá arriba hay una pestaña de work donde puedo ver planificar sprints. Hay una pestaña de build y release donde puedo hacer integración continua. Entonces, ahora lo que voy a hacer con este código, lo voy a clonar y le voy a agregar un solo archivo. Porque App Services funciona con un servidor web que se llama IIS. ¿Alguien conoce IIS? ¿Apache? ¿Enginex, probablemente? IIS. Exacto. Entonces, probablemente IIS. Para ejecutar esto, hay que subir un pequeño archivo de configuración que va a decir, esta es una aplicación Node. El archivo de arranque es server.js. Agrego ese archivo ahí y estamos listos para mandarlo a nuestro web service, a nuestra web app. Así que ahí, básicamente, estoy clonando el repositorio. Lo clono es de Visual Studio Team Services. Me trae todos los archivos. Y ahora, abro Visual Studio Code para agregar este nuevo archivo, que es un pequeño archivo de configuración para que IIS sepa que es una aplicación Node.js y que el archivo de arranque es server.js. Así que vamos a ver. Aquí, esta es la siguiente. Aquí, básicamente, agrego este archivo. Es un archivo de configuración que, de hecho, puede encontrarlo en la web. Y acá, lo único que hay que definir es esto. ¿Cuál es el archivo de arranque para Node? Claro, cuenta. Tú comentabas que, al momento de playar una aplicación, uno tiene los distintos slots, que serían como los distintos ambientes para hacer correr la misma aplicación. Exacto. Normalmente, cuando uno desarrolla un Node, el código del mismo, en los distintos ambientes, lo que sí cambia mucho son las variables de entorno con las cuales uno levanta cada uno de estos ambientes. Exacto. Al utilizar esta herramienta, ¿cómo se hace el manejo de eso? Tienes que ponerlo en el archivo de configuración que estaba comentando recién, lo hace en la parte de integración continua. Exacto. ¿Dónde se ve eso? Perfecto. Te muestro un ejemplo. Veamos. Déjame probar compartir mi internet para ver si eso funciona. Gracias. Si quieres, aquí en el video voy a mostrar una parte que es la parte de construcción y ahí podemos explicar eso. Entonces, aquí tomé el código de Node.js, le agregué este archivo de configuración y luego procedo a crear una tarea de construcción. Procedo a crear el primer build. Acá, si se dan cuenta, ya estamos en otra área del proyecto, del herramienta, que es el área de build. Y aquí, por ejemplo, Visual Studio Team Services les permite crear diferentes tareas y si no están acá, se pueden crear scripts o hay plugins que se pueden integrar. Entonces, por ejemplo, tenemos Gulp, tenemos Grunt, en Package. Aquí, por ejemplo, si hacemos scroll, está NPM, que es una de las más importantes. También podemos construir aplicaciones Android, aplicaciones iOS. Y básicamente todas las tareas de construcción que necesitemos, aquí están. También hay utilidades que archivan los contenidos, que lo encriptan. Hay utilidades que borran archivos, básicamente todo lo que podamos necesitar. Además de eso, acá, por ejemplo, tú puedes crear múltiples definiciones de build. Por ejemplo, aquí yo estoy creando una y le digo, ok, lo primero que voy a hacer es ejecutar NPM install. Después lo que voy a hacer es esos componentes que se generan los voy a comprimir en un archivo. Y finalmente voy a hacer otra tarea que es, lo voy a publicar. Puedo definir otra definición de construcción que haga algo similar, pero con diferentes variables. Por ejemplo, acá yo puedo configurar variables dentro del proceso. Hay una pestaña de variables que pueden indicar, por ejemplo, las URLs de diferentes entornos. O las puedo involucrar aquí en el proceso también. Por ejemplo, estas son variables que indican diferentes paths. Se pueden poner como argumentos también. Se pueden pasar como componentes. O la misma manera en la cual se construye tu software puede tener diferentes scripts para diferentes entornos. Y lo que hacemos es que creamos tres diferentes tareas que ejecute cada uno un diferente script. Que eso, por ejemplo, es lo que yo hice en un proyecto con Angular CLI y TypeScript. Creé tres scripts que uno ejecuta el mismo parámetro de construcción, pero con un argumento que dice producción. Menos menos prod. Y ahí te lo minifica y te lo ofusca. Y los otros dos no les pasa ese argumento. Entonces, puedes jugar más o menos de esa manera con los componentes. Ok, entonces aquí esta es una tarea que publica el artefacto que yo genero. Es decir, el código le ejecuta un npm install. Esto agrega la carpeta de NodeModules, que ustedes saben que es bastante pesada, ¿no? Y básicamente aquí lo guardo y lo ejecuto. Y esto lo que me hace es que me va a correr el código de Node.js, va a instalar los módulos y luego yo lo voy a poder deployar a mi servicio de manera automática. Entonces, aquí está listo. Y ahí le damos, créanos un build. Créanos una... Compílanos este proyecto. El proyecto de GitHub, ¿cierto? Acá, esto empieza a esperar por un agente que esté disponible. Nosotros podemos configurar nuestro agente. Esto tiene unos gratis, así que hay un proceso de cola en el que es gratis. Pero ahí comienza a correr. Y aparecerá luego esto. Aparece todo el log de las tareas que se ejecutaron de manera exitosa. Build fue exitoso. Entonces, ahora procedemos a deployarlo. Si se dan cuenta, todas estas son buenas prácticas de DevOps que se pueden usar con Node.js y con Azure. Entonces, lo vamos a deployar a esta web app que creamos anteriormente. Tiene una pantalla dummy. Y ahí está el deploy funcionando. Entonces, hacemos clic. Y este es el juego funcionando. Que de hecho, estos son bots que se integran y este es como nuestro jugador. Y así podemos crear como esta sala donde les damos el nombre de la sala a otros usuarios. Se meten al link y pueden jugar así. Y de esta manera, entonces, nosotros podemos deployar código Node.js muy fácilmente a Azure. Y de hecho, con buenas prácticas. Lo otro que podríamos hacer es, si no quieren usar Visual Studio Team Services, aquí en esta web app, ustedes pueden decir dónde está su código, ya listo para producción, el VA lo trae y ya está deployado. Y ya está funcionando en la nube. ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? Cuéntame. ¿Qué rama es la que deploya? Buena pregunta. Tú puedes escoger. Parece que el internet va a querer ahora. Así que, mira, aquí tengo el ejemplo que mostré. De hecho, para la persona que empezó sus créditos, mira, aquí me aparece cuánto crédito me queda. En base a lo que he gastado diariamente. Yo también tengo algo, una especie como de trial. Entonces, por ejemplo, esta es la que, el app service que creé. Por ejemplo, puedo ver, puedo ejecutarlo, puedo correrlo. Y esto era lo que les mostraba. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Anonymous, si quiero crear una sala. Y entro al juego. Y este es Node Kick, para los que no lo conocían. Entonces, es un juego muy sencillo. Básicamente, se trata de patear al otro antes de que el otro te patee. Y hace headshots. Y cosas muy entretenidas. Killing Streak. Entonces, tú los puedes tratar de esquivar. Y de eso se trata, básicamente, el código de GitHub que ya estaba listo. Simplemente lo deployamos. Ahora, con la pregunta que nos hiciste. Por ejemplo, mira acá. Yo puedo irme aquí a Deployment Options. Y eso era lo que les quería mostrar. Por ejemplo, él me dice, ok, ¿dónde tienes tu código? Entonces, lo tienes en Visual Studio, lo tienes en OneDrive, lo tienes en un repositorio local. Lo tienes en GitHub, Bitbucket, o ¿dónde lo tienes? Entonces, aquí yo lo tengo en GitHub. Acá tengo que autorizarlo. En este caso, yo previamente me logueé con GitHub y Azure me toma el token de acceso. Escojo el proyecto. El repositorio que quiero lanzar. Por ejemplo, el bot. Y luego, escojo la rama. Automáticamente, él detecta todas las ramas que están disponibles. Si tú tuvieras Master, Develop, Release, lo que sea, tú escoges ahí. Y él automáticamente va, trae ese código y le hace Deploy. En este caso, si fuéramos a GitHub y trajéramos el código tal cual como estaba en el repositorio original, no correría porque faltaría el archivo de configuración y los Node Modules. Entonces, por eso hicimos el proceso con Team Services para que lo construya y lo deploye. Y, de hecho, les voy a mostrar acá, a ver si entra. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda hasta el momento? Les voy a mostrar un poquito cómo está la configuración de Visual Studio Team Services para que tengan una mejor idea. Déjenme ver si les puedo mostrar un proyecto más grande. Y si se dan cuenta, todo esto se integra de una manera muy fácil, muy intuitiva. Azure, Visual Studio Team Services, nuestra fuente de repositorio, nuestro código, GitHub, Bitbucket. ¿Alguien usa Bitbucket aquí? Bitbucket también, exacto. Así que, por ejemplo, acá tengo un proyecto hecho en Angular y TypeScript, que está el nuevo Angular 2. De hecho, con Angular CLI, que está muy bueno. Y aquí, por ejemplo, puedo ver mi código. Puedo ver todas las ramas que tengo. Y puedo ver también el trabajo que se está haciendo. ¿Quién tiene que hacer qué parte? ¿Qué ya está hecho? ¿Qué no está hecho? Y además de eso, puedo ver las construcciones. Que esto era lo que me preguntaba el amigo de cómo tirar para diferentes entornos. Por ejemplo, acá hay diferentes definiciones para diferentes entornos. Que cada definición genera algo distinto, si está ofuscado o minificado. Y finalmente, también tenemos tareas de Release, que es como la parte que le hace Deployment. Pueden ver todos los que han sido exitosos y los que han fallado. Así que, es una herramienta muy poderosa para poder hacer DevOps. Así que, básicamente, eso es Node.js en Azure. Y un poco de Team Services. Una demo de qué es lo que se puede hacer. Ahora vamos a hablar sobre los bots. Y básicamente, el bot de framework de Microsoft. Hoy en día, ya hay todo un ecosistema de bots. Si bien Facebook también sacó su SDK, Microsoft también sacó un SDK. Y hay otros third parties que están sacando SDKs. Así que, vamos a hablar específicamente del framework de Microsoft. Y este framework se divide en tres pilares muy sencillos. Básicamente, es un componente para crear los bots. Otro que es un portal en el cual nosotros podemos registrar nuestro bot para que sea utilizado en diferentes canales. Por ejemplo, se puede utilizar en Slack. Se puede utilizar en Skype. Se puede utilizar en Telegram. Telegram. Y hay otros servicios donde se puede integrar nuestro bot. Y un directorio de bots que, básicamente, son como los que ya pueden usarse directamente de Skype. O de que ya están como certificados, por así decirlo. Además de esto, hay unos conectores que vamos a ver ya ahora en el código. Para descargar el SDK, bueno, básicamente, nos vamos aquí a GitHub también. Esto se conoce como el Bot Builder. Este es uno de los componentes que vamos a necesitar para poder crear nuestro primer bot. El SDK, el Bot Builder. Y este se puede crear en dos lenguajes. Se puede crear utilizando C Sharp. ¿Quién le gusta C Sharp acá? ¿No hay fan de C Sharp? ¿Java? No, tampoco. Entonces, JavaScript. ¿Así? ¿Así? Buenísimo. Entonces, acá tenemos Node. que, básicamente, ustedes pueden buscar el repositorio Bot Builder de Node. Y ahí van a encontrar ejemplos ya funcionando. Y si se dan cuenta, básicamente, ¿qué va a ser un bot traducido en lenguaje Node.js? Básicamente, es un archivo JavaScript que ejecuta un listener y que tiene ciertos comandos que va a ejecutar adentro. Así que, la primera parte para poder construir estos bots, bueno, un LSDK. Este lo podemos descargar desde acá. O, si bien, también podemos hacer un Git Clone y un NPM Install también. Lo clonamos e instalamos todos los paquetes, todos los Node Modules que va a tener adentro. ¿Qué es lo otro que vamos a necesitar para poder hacer nuestros bots? Un emulador. Que nos va a permitir conectarnos a ese bot y obtener estas respuestas que nosotros estemos programando. Esto también está disponible para descarga. Este sí no está disponible para Mac. Los que tienen Mac van a tener que hacer... Hay otro método, es un poco más complicado, con una librería que se llama NG Cork, creo. Porque se necesita un canal seguro, SSL, para poder comunicarse con el bot, que lo generan estos paquetes. Este paquete de Node que se llama NG Cork. Así que vamos a ver el demo. Lo vamos a ver en video también, pero les puedo dar el código. De hecho, este código, si ustedes... Mi repositorio GitHub se llama Feranto. Si ustedes se van acá, van a poder encontrar un repositorio que se llama Bot Event Loop Noders. Entonces, básicamente, acá van a poder ver los conceptos que vamos a aprender para hacer correr nuestro bot. El código como tal. Y también, de hecho, pueden ver... Están las etiquetas de las diferentes etapas del bot. Así pueden ir viendo cuáles son las diferencias y todo. La instalación básica, el hola mundo típico, ¿no? Que tenemos que hacer siempre. Los diferentes diálogos y memoria. Aquí ustedes pueden ir jugando con estas diferentes tags. Y van a poder ir viendo las diferentes fases del bot. Así que vamos a correrlo. A ver. Para esto vamos a irnos a Visual Studio Code. Y probablemente una bash. CD Desktop. CD. Entonces vamos a clonar el repositorio que ya está en la web. SSH. Acá. De hecho, no sé si lo sabían, pero ahora, desde cierto release, Microsoft tiene un subsistema de Ubuntu dentro de Windows, en el cual ustedes pueden utilizar la bash de Ubuntu dentro de Windows. Es como, no sé si alguien conoce Wine en Linux. Wine, pero a la inversa. Dentro de... Sí. Así que también pueden utilizar este bash si lo quieren. Está un poco escondido de encontrarlo, pero... De hecho, pueden ejecutar hasta comandos como unay-r. Les va a dar la versión del kernel. ¿Pero esa es una amasola de Ubuntu o emulas la Ubuntu? Ah. Es una pregunta muy interesante. Es un subsistema de Ubuntu dentro de Windows. La bash que muestran ahí, ¿qué es la de Linux? ¿Es una emulación o es la real? No sabría decírtelo. No sé, Hans, si tiene más información. Sí. Tal cual como tú lo dijiste, es un subsistema. Es una distribución de Ubuntu que corre en Windows. O sea, que corre sobre Windows. Sobre Windows. Pero puedes hacer un apt-get. Claro. Conectarte a los repositorios, bajar software, instalar software, etc. O sea, es... Real bueno. Uf. Entonces, por ejemplo, es súper famoso en Ubuntu o en distribución en Linux y Mac. Usar OMIZSH. Que es como un... Como un template de la consola. Que te ayuda a ver las ramas de G y cosas así. ¿Eso igual se podría o no? Claro. Ya. Si... Si... Si quiere un texto para escribir. Claro, te va a la mano. Claro. Si quieres, pueden explorar ahí. Es súper entretenido. Y, bueno, no la tengo configurada con mis llaves SSH. Así que por eso voy a usar la bash de Git. Y veamos. Voy a clonar el repositorio. Creo que voy a cambiar a HTTPS mejor. Entonces, aquí. Git clone. Vamos a hacer un git clone. A ver. Ok. Estamos trayendo el código. ¿A alguien le gustaría hacer un bot para su hackathon? ¿Le ve algún buen fit? Ah, mira. Buenísimo. Aquí vamos a empezar a ver entonces de qué se trata esto, ¿no? Entonces, acá podemos ejecutar el comando code que nos va a abrir Visual Studio Code. Básicamente, esto es muy sencillo. Tiene un package.json que tiene dos librerías muy importantes. Bot Builder y Restify. La más importante es Bot Builder, que básicamente es el SDK. Si ustedes quisieran crear un nuevo proyecto, basta con hacer un npm init. Npm install-g-save Bot Builder. Y con eso podemos arrancar. Luego tenemos un archivo de entrada, que es el app.js. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por lo típico, ¿no? Nos vamos a ir acá y vamos a hacer el ejercicio típico. Hola, mundo. Muy sencillo. Básicamente, trajimos el paquete con npm de Bot Builder. Lo integramos como librería. Y luego estamos creando un conector. Que aquí, los conectores son todos los componentes a los cuales el bot se puede conectar. Por ejemplo, un conector de chat. Es el que se utilizaría para conectarse con Slack y todos estos servicios. Y aquí vamos a utilizar uno muy básico, que es el conector de consola. Que nos va a permitir chatear con el bot a nivel de consola mientras lo estamos desarrollando. Luego, creamos un nuevo bot y utilizamos la clase Universal Bot. Y le integramos el conector que vamos a utilizar. Que va a ser el de consola. Y luego, básicamente, acá lo que hacemos es crear algo que se llaman diálogos. Que es básicamente las conversaciones que vamos a tener. Estas conversaciones pueden ser anidadas. Un diálogo puede apuntar a otro diálogo. Un diálogo puede estar contenido dentro de otro diálogo. Y así los vamos estructurando. Entonces, este indicador nos indica que este es el diálogo de entrada. El slash, ¿no? Como el root, el home. Tenemos un componente de sesión que básicamente nos va a permitir almacenar información durante la sesión que vamos a compartir entre diálogos. Que es como la unidad que vamos a estar creando. No vamos a crear diálogos por cada cosa que queramos hacer. Vamos creando diferentes diálogos. ¿Y cuál va a ser el primer diálogo? Bueno, el infaltable hola mundo, ¿no? Entonces, tenemos listo nuestro bot. ¿Y cómo lo ejecutamos? Muy sencillo. Simplemente ejecutamos un node. App.js. Y aquí tenemos que despertar al bot, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas como hola bot. Y ese es el bot. Ese es nuestro primer bot. Así comienza, ¿no? Y básicamente cualquier cosa que le mande, él siempre me va a responder lo mismo, ¿no? Es muy sencillo, incluso parecido con un script que está imprimiendo en consola. Pero ahora vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, el emulador, la demo. Bueno, lo primero que vimos es cómo instalarlo. Luego, cómo ejecutar el hola mundo. Y ahora vamos a ver cómo crear múltiples diálogos. Que aquí lo podemos hacer muy sencillo. Nos vamos al repositorio. Aquí podemos ver la etiqueta. Instalación básica. Hola mundo. Recolectando input. Este es el siguiente paso. Más allá de que el bot simplemente nos diga cosas, también queremos que él tome la información que nosotros le estamos dando, ¿no? Como, por ejemplo, si él fuera a armar una pizza, él necesita recibir todo ese input que nosotros le estamos enviando y hacer algo con él, ¿no? Así que ahora le agregamos una siguiente capa, que es al mismo diálogo. Tiene el primer mensaje que envía. Hola, ¿cuál es tu nombre? Y luego tiene otra función que va a imprimir el resultado que yo le envíe como respuesta. Entonces, si yo le pongo mi nombre Fernando, él luego va a imprimir hola Fernando. Y acá básicamente esto lo pasa a través de esta variable que se llama como results. Pasa el input que yo le estoy ingresando en la respuesta. Entonces, de nuevo, muy sencillo. Bot Builder, tal cual como lo tenemos. Nos vamos a Visual Studio Code. Cancelamos el proceso. Lo despertamos. No sé si se logra ver. A ver. Le mandamos un mensaje. Entonces, él nos pregunta. Aquí ya empieza lo básicos de la interacción con el bot. Hola, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Y él ya me responde en base a los inputs que yo les estoy dando. Entonces, primero vimos cómo mandar un mensaje. Ahora estamos viendo cómo poder integrarle un input al bot. Ahora vamos a ver cómo poder que tenga memoria y que empiece a guardar varios estados. Por ejemplo, si yo hago clic acá, él me va a seguir preguntando. Entonces, no lo recuerda, ¿no? Lo cual es un problema. Entonces, ahora tenemos que darle un poco de memoria para que pueda almacenar esos datos. Así que, pueden ver todo esto aquí en el código. Tenemos aquí diálogos y memoria. Y acá ya empieza a crecer, ¿no? Básicamente, tenemos el diálogo raíz. Tenemos la primera función dentro del diálogo raíz. Y lo que vamos a hacer es preguntar si sabemos el nombre del usuario. Vamos a ver. Preguntamos, ¿está definido el nombre del usuario? Si no está definido, entonces, abrir el diálogo profile. Entonces, aquí ya se den cuenta, estamos anidando un diálogo dentro de otro diálogo. Tenemos acá otro diálogo que se llama profile. El primero se llamaba solo la diagonal, que es como el diálogo de entrada. Y acá, este le va a preguntar por su nombre. Si está definido el diálogo, si está definido el nombre del usuario, entonces, lo que esto va a hacer es ejecutar la siguiente función. Que, básicamente, él ya sabe el nombre del usuario, así que lo va a imprimir en consola. Y así es como empezamos a anidar múltiples diálogos y empezamos a guardar en variables de sesión, así como esta, los nombres y empezamos a guardar datos entre diálogos. Se entiende que la unidad, básicamente, que manejan los bots son estos diálogos. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Está sencillo, ¿no? O está como muy complicado. Realmente es muy sencillo y se puede ir creciendo muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? De nuevo corremos nuestro bot muy fácilmente. Y lo activamos. Hola, bot. Entonces, ¿qué es lo que él detecta? Ok. No está definido el nombre del usuario dentro de las variables de sesión, así que le tengo que mostrar el diálogo de profile. Tengo que perfilar al usuario. Entonces, por eso, él me manda este mensaje. Y yo acá le pongo, ¿cuál es su nombre? Fernando. Hola, Fernando. Y ahora, si presiono Enter, él ya tiene mi nombre guardado en memoria, así que no me lo vuelve a preguntar. Y así es como empieza a persistir la información en los diferentes diálogos a través de esas variables de sesión. Obviamente, ahorita se ve como un bot muy básico, ¿no? Pero le vamos a ir agregando más cosas que lo van a ir haciendo más inteligente y cada vez más robusto. Así que, muy rápidamente veamos. Por ejemplo, otro interesante es algo que se llama los Intents. Esto, reconociendo intentos. Básicamente, aquí vamos a agregar un nuevo componente que se llaman los Intents. Aquí ustedes lo pueden ver ahí arriba. Tenemos el conector, que en este caso es un conector de consola. Solo me va a responder por consola. Luego creamos el bot. Y luego creamos algo que se llama Intents, que son de tipo Intent Dialogue. Básicamente, ¿qué significa esto? Que ahora podemos pasar expresiones regulares a los inputs. No solamente poder guardar el input del usuario en memoria, sino que yo paso una expresión regular y trato de entender qué es lo que me está preguntando el usuario. En base a ese input, yo ejecuto una acción. Entonces, aquí ya empiezan expresiones regulares. Si la respuesta del usuario hace match con la expresión regular, cambiar nombre. Entonces, ejecuta el diálogo Profile. Y luego, ejecuta la función. Mándale que, ok, hemos cambiado tu nombre a una confirmación de que cambiamos su nombre. Entonces, aquí ya empieza a volverse más inteligente porque va a detectar las cosas que yo le estoy enviando. Y además de eso, tenemos si este hace un match con expresiones regulares y este es el que viene por defecto. Si no ninguno de los anteriores hace match, entonces se va a ejecutar este, que es básicamente el normal que me pregunta mi nombre y luego me lo dice. Así que, lo vamos a correr. Matamos el proceso anterior y ejecutamos nuestro bot. Lo despertamos, recuerden. Él no sabe mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Ok, mi nombre es Fernando. Hola, Fernando. Y si le sigo mandando respuestas, me va a seguir diciendo hola, Fernando. Pero entonces, aquí viene lo diferente. Que si yo le digo cambiar nombre, él detecta esta expresión regular y automáticamente me vuelve a tirar el diálogo de Profile. Pero con una variación, porque ahora me va a mandar una confirmación. Entonces, aquí cambió mi nombre. Y él me dice, ok, hemos cambiado tu nombre a Martín. Y aquí le escribo. Ya nos va quedando poco tiempo. Así que, lo último que les quiero mostrar es, básicamente, cómo hacer que este bot funcione en la nube, que es el último componente. Ustedes se pueden ir al código acá y, por ejemplo, se llama la tag. Y es una que se llama agregación de RESTIFY. Que básicamente, aquí agregamos una nueva librería que se llama RESTIFY, que va a levantar un servidor HTTP, que va a estar escuchando en un puerto. En el puerto 3978. Y acá, por ejemplo, ya viene la segunda parte, que es que yo tengo que registrar mi bot en la plataforma de Microsoft. Entonces, me tengo que ir. Aquí él me pide un token de autorización, App ID y un App Password. Y lo voy a mostrar muy rápidamente. A ver. Veamos dónde lo puse. Acá. Ustedes se tienen que ir aquí a la plataforma de Microsoft, el portal del developer. Tienen que crear un nuevo bot. Y esto les va a dar un App ID y un App Password que ustedes pueden poner en su configuración. Entonces, una vez ustedes tienen eso. Vamos a copiar el código. Aquí ya se agrega más lógica. Pero esta lógica es para conectar un puerto HTTP al bot. Los diálogos se van a mantener iguales. Pueden revisar el código. Aquí le damos una URL. Le decimos que escuchen el puerto. Más sin embargo, los diálogos se quedan como los anteriores. Así que, vamos a ver. Acá. Lo guardamos. Y si corro esto, va a activar el proceso en el puerto 3978. Y básicamente, lo que yo tengo que hacer para que esto funcione en la web es deployar este componente a un website. Y a partir de ahí, yo ya me voy a poder conectar a través de ciertos componentes, como por ejemplo, el emulador de bots. Voy a poder especificar aquí la dirección. Y déjenme ver aquí. Si me da tiempo. De hecho, lo tengo configurado acá. Echobot. AppConfiguration. Vamos a copiar unos parámetros que están acá muy rápidamente. AppID. Y un password. Y aquí voy a poder probar mi propio bot. La idea es que yo puedo mandar un mensaje. Hola. Y veamos qué me dice el servidor. Aquí, por ejemplo, esto no está funcionando porque en este computador me está fallando el ngrok, que es la librería que les había mencionado para hacer túneles SSN localhost. Así que no me está funcionando, pero si se dan cuenta, acá en la consola, él empieza a ejecutar los dialogues que él mostraría. Es decir, el bot sí está escuchando, pero no está respondiendo. Y básicamente lo único que faltaría es con esta librería que escucha en servidor HTTP, subirlo a la web y ya nos podemos conectar por nuestro emulador y empezar a interactuar contra él. Así que, estimados, el tiempo se nos pasó volando. Esto sería básicamente todo lo que se puede hacer una crash course de bots. Todo lo básico, lo importante, los diálogos y cómo funciona. Y cómo poder hacerles deploy a Node.js. Si quieren más información sobre cómo hacerlo, lo podemos ver directamente conmigo, lo podemos ver el código y cómo configurarlo. Así que, ha sido un gusto compartir con ustedes y mucha suerte con la hackathon. Ánimo con sus proyectos y póngale con todo. ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles son los premios? Sí, hay premios, pero mañana durante la mañana vamos a anunciar los premios y las categorías. Así que, muchas gracias y espero que les haya gustado algo de lo que vieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!